El ya hoy viaja a España, esto significa que un toro le va a clavar el cuerno a Takato, y ese toro se llama Chunta, muajaja, digo, Dakaichi Spain, el resumen, volvemos con la vida de Takato, el segundo hombre más suculento que ha pisado la tierra, y que ha pasado los últimos meses felizmente casi casado con su novio barra esposo barra dueño Junta, el angelicalmente precioso y diabólico hombre que tiene el gran honor de ser la persona más sabrosonga en el universo, certificado, y como los dos son tan perfectos, su relación está llena de emociones y aventuras, como actuar en películas que ganan Oscares, ir a fiestas donde un vaso de agua vale más que nuestras casas, y hacer el delicioso cada 5 minutos sin importar que estén en un hotel, en su casa, al aire libre, y hasta en medio de una llamada de trabajo, madre mía, el buen papacito Chunta siempre bailando entre la delgada línea que separa lo romántico de lo perturbador, pero esto era solo el comienzo de la nueva patoaventura de Takato y Junta, ya que su jefe y dueño, el gran superagente y representante Usaka, les dijo que tendrían que ir a España para participar en una película donde Takato y Junta se harían rivales en el amor que se batirían a duelo por el amor de una bella damisela. ¡Ja ja ja ja! ¡Qué buen chiste, Takato y Junta peleando por el amor de una zarrapastrosa! Sí, ya todos sabemos que la damisela aquí es Takato, bueno, damisela no porque ya está bien profanado, pero ustedes me entienden. Aunque en lugar de estar feliz, Takato se preocupa como nunca, ya que como Junta es medio español, él tenía amplia experiencia hablando español, conociendo la cultura y bailando flamenco. Sí, porque todos sabemos que un español que se respeta baila flamenco y come paella, y un mexicano que se respeta come tacos y siempre va vestido de charro, y un japonés que se respeta siempre trae kimón y ve anime. No, les juro que no es un estereotipo. De hecho, yo ahorita traigo mi traje de charro y mi trompeta. Esperen, eso de la trompeta sonó raro. Y como Takato no sabía nada de nada de España, el angelito calenturiento de Junta lo podría opacar. Así que para evitar esto, Takato se puso a practicar flamenco con una maestra carísima para estar a la altura de papacito musculoso, cásate conmigo y mantén a mis hijos Junta. Aunque debo decir que el entrenamiento de Takato estuvo... extraño. O sea, sí aprendió a bailar y todo, pero algo me dice que la maestra no tenía una buena razón para masajearle los glúteos a Takato. Pero quién sabe, tal vez es una técnica secreta que solo conocen los bailarines profesionales, o no, probablemente no. Lamentablemente, incluso con todo su entrenamiento y las manoseadas de su maestra, Junta y su baile candente estaban como a 10 años luz de Takato. Por lo que Takato hizo la única cosa coherente que una persona acuerda haría. Y Takato se fue a España para aprender la cultura, el idioma y el flamenco, el baile del país natal de Junta. Honestamente, no sé si sentirme orgulloso de que Takato quiera aprender español, o ofendido de que cree que el español es tan fácil que lo pueda aprender en un par de días. Así que haré ambos. Y en medio de su viaje, lleno de comida deliciosa, paisajes inolvidables y un calor de la... horrible. Takato se topó con un viejito sabroso mágico que estaba bailando flamenco en medio de la calle. Y su técnica y gracia eran mejores que las de cualquier maestro que Takato hubiera contratado. Lo que le hizo ver a Takato que aún le faltaba mucho por aprender si quería estar a la altura de Junta. Lo malo es que para arruinar este bello momento de revelación para Takato, ahora sí le tocó vivir la verdadera experiencia hispanohablante. Oh, perdón, ¿qué a qué me refiero? Pues a que lo asaltaran. Ay, me gustaría que fuera broma. Y lo peor es que no le habían robado dinero o algo sin importancia, porque ese mocoso se había llevado el anillo que Junta le había dado y decía mi tesoro mientras hacían el delicioso. Por lo que Takato salió corriendo sin rumbo en un pueblito aislado para encontrar su anillo. Sí, Takato, ponte a correr por donde no conoces, estoy seguro que nada malo te va a pasar. Afortunadamente, y por la magia del yaoi, el viejito suculento bailarín había atrapado al mocoso raterillo de cuarta. Y aquí es donde vemos lo único decepcionante de la película, y es que todas las personas que hablan español tienen acento estadounidense o de japonés. Que digo, si ya se gastaron más de 100 mil dólares en hacer la película, ¿qué les costaba contratar a alguien que sí hablara español? Pero volviendo al tema, ese hombre era Celestino, el viejo más sabroso y talentoso en toda España, que además de ser un excelente bailarín de flamenco, tenía un bar tradicional en un pueblito escondido. Vaya, solo le faltaría ser torero y ya sería el estereotipo español completo. Sin embargo, durante su conversación con Celestino, Takato recibe un mensaje de Junta que le decía que fuera al pueblo donde había nacido Junta porque lo tenían secuestrado. Así que sin pensarlo un segundo, Takato le pide a Celestino que lo lleve con él, porque por pura coincidencia, el bar de Celestino estaba en el mismo pueblo en el que había nacido Junta. A ver, solo para recapitular, Takato fue sin un guía de turistas a España, le robaron el anillo, le dijeron que Junta estaba secuestrado y se subió al auto de un extraño para ir a un pueblito que no conocía. Sí, se nota que Takato creció en un país bonito y seguro. Pero por pura suerte, Celestino sí resultó ser una persona amable y caritativa. Que luego de un entretenido viaje, por fin llegaron a su bar, mi colina. Bruh, ¿en serio le pusieron a un bar en un yaoi, mi colina? Imagínate que le dices a tu compa, oye, vamos a mi colina, no se va a malentender. Si a esas vamos, mi abuelito Poncho tiene una tienda de telas que se llama Telas Poncho. Aunque como era de esperarse, toda la situación con la supuesta desaparición de Junta era una mentirilla para atraer la atención de Takato. Porque el viejito sabroso Celestino resultó ser el abuelito de Junta. Ah, así que lo de viejo sabroso es de familia, ¿eh? Pero extrañamente, todo este plan de fingir la desaparición de Junta para atraer la atención de Takato no era un plan de Junta. O sea, sí, Junta ha hecho cosas peores, pero esta vez es inocente. Ya que el verdadero culpable era Antonio, un tipo precioso, varonil, musculoso, bronceado y guapo. Ah, sí, que a veces ponía cara como si fuera personaje de JoJo. ¿Quién era? Un amigo de la infancia y enamorado declarado de Junta. Que al ver que el torpe, inocente y delicadito de Takato le había robado el amor y los glúteos de Junta lo reta a un duelo por el amor de Junta. Pero como entre Ukes, Nekito, Kawaii y Desnianos se cachetean, esto es una pelea de baile. La cual termina ganando a Antonio, ya que él era un bailarín profesional. Y aceptando la derrota, Takato le quita su anillo de compromiso a Junta para dejarle el camino libre a Junta y a Antonio. Ay, no seas dramático, Takato, como si el enfermo, digo, el caballeroso angelito enfermo de Junta te fuera a dejar tan fácilmente, para bien o para mal. Aunque Takato no quería hacer esto debido a su tonto duelo con Antonio. Porque en realidad, Takato quería alejarse de Junta para continuar con su noble misión de aprender todo lo que pudiera de la cultura española para actuar perfectamente en su película. Pero como era de esperarse, Junta no lo iba a dejar ir de sus musculosos brazos y pectorales. Y le hizo el delicioso una y otra y otra y otra vez en la casa del abuelito Celestino. Miren, sí estuvo romántico, pero me parece una falta de respeto para el abuelito Celestino. O sea, ¿quién va a lavar las sábanas? Y como de costumbre, el princeso de Takato se fue todo indignado porque Junta lo había rellenado como pavo de Navidad. Por lo que Takato se fue a la panadería de la familia de Antonio para pedirle que lo dejaran quedarse allí para alejarse de Junta y para que Antonio le enseñara flamenco. ¡Ah, y es que no quedan archienemigos hace como 5 minutos! Algo que, obviamente, Antonio se niega a hacer. Pero termina aceptando luego de que su santa madre le diera una santa madrina por irrespetuoso. ¡Ajá! ¡Eso sí es cultura hispana! Nada más le faltaron unos chanclazos. Y durante su entrenamiento, Antonio le cuenta que él solía ser un niño débil y frágil. Pero que gracias al poder del flamenco que le enseñó el abuelo Celestino, pudo diga evolucionar en un malote musculoso que intimidaba a medio mundo. Aunque sin darse cuenta, Antonio se había enamorado del abuelito Celestino. ¿Qué? Nah, mentiras. En realidad, Antonio estaba enamorado de lo que representaba el flamante baile flamenco y todo el respeto y reconocimiento que le había dado. Y como el abuelito Celestino lo bailaba mejor que nadie, Antonio creía que estaba enamorado de él. Aunque un día, mientras Antonio espiaba al abuelito Celestino por su ventana... Ok, ok, Antonio era un chico bastante extraño. Antonio se cayó del segundo piso porque Junta lo interrumpió y Antonio cayó encima de Junta y le rompió su bracito. Y desde entonces, Antonio se había enamorado de Junta debido a que lo salvó y a que Junta tenía los ojos más encantadores que Antonio jamás hubiera visto. Y luego de entrenar con Antonio y de escuchar la extraña historia de su infancia, que de hecho sea de paso nadie le preguntó, el baile de Takato era tan apasionado que incluso podría superar a Junta. Aunque para lograr eso le costó un entrenamiento legendario que lo dejó más adolorido que una noche de frutifantástico con Junta. Y para relajarnos de este doloroso entrenamiento y de la extraña infancia de Antonio, Takato se pudo relajar escuchando la historia de cómo Celestino conoció a la abuela de Junta, ya que en el pasado Celestino solía ser un espíritu libre que solo le interesaba el baile. Lo único malo es que su actitud de espíritu libre llegó un poquito demasiado lejos, ya que Celestino no tenía trabajo, casa y ningún sueño en la vida, solamente bailaba y bailaba para ganarse la vida. Y cuando el baile no dejaba suficiente dinero, o digamos que bailaba entre las sábanas de damisilas dispuestas a contratar sus suculentos servicios. Al menos hasta el día que conoció a Yachiyo, una turista japonesa que había ido a España para practicar su pintura, y que cuando vio a Celestino quedó cautivada por su belleza, tanto que lo volvió su modelo principal y lo seguía día y noche a todos lados. Miren qué coincidencia, igualito que Junta con Takato, así que Junta heredó lo viejo sabroso de su abuelo y lo enfermo de su abuela. Y la atención y amor sincero e incondicional de Yachiyo conmovió tanto a Celestino que decidió hacerse responsable de su vida y establecer un negocio para crear una familia al lado de Yachiyo. Y gracias a la unión de estas dos particulares personas, fue posible la existencia de Junta. Oh cierto, y si quieren ver una de las pinturas que Yachiyo hizo de Celestino, pues es esta. Eh, sí, no tenía mucho talento, pero le echaba muchas ganas. Y mientras Takato estaba ocupado averiguando la historia de medio pueblo, Junta se pone a pensar muy detenidamente acerca de la razón por la que se enamoró perdidamente de Takato y no lo quería dejar ir de su lado. Y esa razón no era porque Takato estuviera guapo, porque fuera famoso, porque fuera millonario. Sino porque Takato había sido la primera persona en la vida de Junta que le había inspirado una emoción. Ya que antes de Takato, Junta había pasado su vida entera tendiendo una existencia gris y sin propósito. Solamente existiendo día a día porque no tenía otra alternativa. Y esto era debido a que a Junta no le interesaban los sentimientos de los demás ni lo que pasara en el mundo. Pero cuando Takato llegó a su vida, todo se volvió colorido y lleno de alegría. Y al mismo tiempo, Takato estaba tan obsesionado con estar a la altura de Junta, porque Takato sabía que el talento de Junta lo llevaría a ser increíblemente famoso. Y cuando eso pasara, Takato no se quería volver una carga para Junta, así que debía esforzarse al máximo. Por lo que por fin, era hora de mostrar su poder en el baile que había aprendido gracias a Antonio. Genial, ¿y dónde lo hará? ¿En una película legendaria? ¿En frente de Antonio y del abuelo Celestino? ¿O en medio de la plaza del pueblo? Eh, no. Takato le mostró su apasionado amor a Junta mediante un baile, porque una viejita que ya no estaba muy bien de la cabeza lo había retado a un duelo de flamenco. No lo cuestionen, solo gócenlo. Y Junta estaba tan conmovido por la dedicación de Takato que le hizo el frutifantástico en el patio de la casa a la luz de la luna. ¡Oh, qué cuestionable y antihigiénico! Y terminamos este viaje con Takato devolviéndole su anillo a Junta, pero esta vez tenía algo especial, ya que Takato había aprendido a grabar anillos para escribir mi tesoro con sus propias manos en el anillo de Junta. Le quedó chueco, pero de todas formas... ¡Oh, qué moñito! ¡Ven, de Dakanchi Spenhan! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!